¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer un pequeño dibujo de Fidel Castro con bolígrafo azul Vamos a hacer unas rayas tentativas Casi está recta la nariz Vamos a hacer primero el contorno de la cara Por aquí ya empieza el bigote, la barba Para puro contorno, lo vamos a más o menos para dentro del contorno hacer ya las medidas Iniciando por las sombras Y al mismo tiempo vamos a practicar un nuevo estilo de dibujo Para puro contornos, la barba La barba Edición Tomara más o menos ojo de buen cubero como los tiempos de antes es la clásica imagen del dibujante tomando medida con el lápiz para repartir lo que es la medida donde va a ir el ojo y la ceja donde va a ir la nariz donde va lo largo de la nariz lo largo de la hasta la barbilla pero como tiene barba sobresale más más distancia entonces vamos a proseguir este estilo es un sketch es un boceto con puro rayoneo sin importar no mucho donde queden las rayas simplemente vamos a a tratar de que tenga un parecido o sea sin importar si una raya está fuera de lugar es un estilo garabato más o menos vamos a hacer como tipo zig zag unas rayas aquí y otras por allá aquí vamos a simular el sombrero que trae la boina la boina verde la oreja está más arriba que la ceja que la ceja entonces por aquí y termina donde se termina la nariz entonces de aquí sacamos una referencia y de lo ancho más o menos vienen siendo como lo de dos narices así en medio aquí está bien haciendo más para atrás podría ser aquí ya empieza el cuello de la camisa pero aquí viene siendo la nuca aquí tiene unas sombras el sombrero la barba el bigote es más para arriba más o menos recto y baja aquí se ve un tono más oscuro donde está más oscuro pero le cargamos más líneas cruzadas nada más que lo bueno del arte es que nos podemos equivocar y recuperarnos a través de las sombras y las luces en esta ocasión pues nada más estamos trabajando con lo que son oscuros que es el bolígrafo azul y los claros vienen siendo pues el papel entonces aquí no hay mucho margen de equivocarnos como dice el maestro Bob Ross a veces pasan accidentes felices happy happy action verse más habilidad amen Gracias. Tenemos que estar bien al pendiente De las perspectivas de las cosas Aquí la buena era más para abajo No tiene tanta curva Aquí tiene una sombra Aquí nos vamos a referenciar Del cuello El cuello que sobresale muy poquito La nuca, perdón Y el cuello de la camisa viene así Y tiene un toque más para abajo Así Y donde empieza el cuello y la barba Termina el cuello de la camisa Y aquí está el del otro lado Aquí la camisa está recta Tiene un botón Y se ve muy oscuro aquí Y aquí está el cuello de la camisa viene siendo más para adentro y ¡Suscríbete al canal! 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 más oscuro para ir borrando lo que me equivoqué igual así como les dije pues en un rayoneo sin importar la dirección pero si son atravesadas en diagonal en forma irregular es mejor para darle un toque así como más de de boceto por aquí estaba la otra entonces vamos a tratar de perderle de por si una foto si tiene el fondo de arriba de la gorra este oscuro pero si ya son ya son los pasos lo que usted ya se queda en tarda y estos dibujos todos los hago rápido porque todo lo tomo como en práctica no es que hay veces que muchas veces me dicen que porque no los dibujos no los hago más tiempo que si me apuro me quedan feos más que yo tengo un proyecto pues de que se trata más o menos de eso de dibujar rápido porque próximamente estoy preparando pues para próximamente salir a dibujar dibujar y viajar les voy a enseñar cómo hacer dinero en la calle sin nada así como les digo nada más con tu una tabla unas hojas de papel tu lápiz pluma bolígrafo marcador lo que sé lo que te guste yo como tomo tomo como práctica siempre trato de hacer dibujos difíciles que yo sienta que son difíciles para mí pues para práctica que me sirva como práctica para poder este para poder realizar los dibujos así más rápido en la cámara bueno pues bye el ojo parece que está grande acá ah ok aquí ya le vi otro algo que no le había visto como más redondeado lo malo de las bolígrafos cuando hace unos rayoneos mucho empieza a tirar pinta es parte del show debemos de saber conllevar eso ok bye